... Oiga, lo que yo estaba explicando era para que le salga algo parecido, o sea, su guía está... Sí, 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 está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Para esto ya también, para que tenga un poco de pulso hasta donde jala, ¿no es cierto? Eso es. Tenemos amigos retablidos...